hola amigos sonidistas de todo latinoamérica gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo esperemos que te guste y también esperamos que te suscribas que te suscribas y nos des like y compartas para que más personas puedan acceder a todos estos temas que estamos hablando así que suscríbete porque vienen más y más y más temas técnicas y todo eso así que gracias por tu suscripción y por darnos like en esta ocasión empezaremos una serie denominada sonido en vivo donde tomaremos diferentes temas de diferentes ingenieros que te van a servir mucho muchos tips mucha enseñanza sobre el sonido en vivo técnicas así que no te lo pierdas y suscribe para que te enteres cuando subamos cada uno de estos temas así que empezamos en esta ocasión tenemos alguna técnica del ingeniero mario montellano la cual nos menciona que bajo condiciones ideales el ingeniero debería poder elegir su posición de mezcla el sentido común nos dice que hay que buscar una posición en la cual tengamos una representación lo más apegada posible a lo que escuchará el sector más amplio de la audiencia a simple vista pareciera que la elección lógica sería exactamente el centro del recinto y por consecuencia en medio de las dos principales fuentes sonoras muchos lo hacemos de esta manera y es lo que buscamos primero al llegar a un evento con la mayoría de los sistemas de audio convencionales existe un pequeño problema con el cual nos hemos acostumbrado a vivir pues resulta que en algún punto el sonido proveniente de las dos fuentes se sumará cosa que generalmente ocurre en el centro del área de audiencia en este punto es posible llegar a tener un incremento de hasta 5 o 6 decibeles en las frecuencias bajas de este modo la posición central de la mezcla podría no ser la mejor elección dirás tú pero es donde todos nos ponemos siempre en medio del recinto entre las dos bocinas verdad cuando se percibe este incremento auditivamente es muy probable que el operador tienda a producir una mezcla reducida en graves para el resto de la audiencia que obviamente será la mayoría la lógica nos diría entonces que lo más sensato sería ubicar la posición de mezcla un poco fuera del centro hacia los lados pero debemos considerar que al menos con la mayoría de los sistemas de refuerzo convencionales si existe un punto de suma seguramente existirán puntos de cancelación a veces separados por distancias muy cortas entonces sucederá lo contrario que en el uso anterior el operador tenderá a producir una mezcla saturada de graves lo ideal sería entonces encontrar un punto de equilibrio entre estos factores pero no siempre tenemos influencia sobre la posición de la mezcla ya que en muchas ocasiones existen en los recintos áreas específicamente destinadas a este fin y la mayoría de las veces pues no son mucho de ser la posición ideal en estos casos sólo nos resta hacer nuestra mezcla lo mejor posible y mientras el espectáculo transcurre es altamente recomendable hacer un recorrido por las distintas áreas de audiencia caminar un poco de aquí para allá y adecuar nuestra mezcla a un punto de equilibrio entre todas ellas el siguiente punto sería en la organización de nuestras mezclas las mezclas musicales varían ampliamente de acuerdo al concepto musical que trabajemos el primer aspecto a considerar es el nivel de presión sonora que debemos generar en este punto asumiremos que el sistema de refuerzo de sonido posee la capacidad necesaria y se encuentra debidamente alineado e implementado para lo cual debemos considerar una serie de factores existe un punto de equilibrio por encima del cual el sonido producido por el sistema de refuerzo comienza a enmascarar los sonidos ambientales o directos generados en el escenario y gradualmente va permitiendo al operador un mayor grado de control sobre el sonido global hasta el punto en que el sonido generado llega a ser excesivamente alto aquí puede surgir una serie de obstáculos como volumen excesivo de los monitores del escenario amplificadores de instrumentos y en algunos casos instrumentos acústicos muy altos en volumen como los metales platillos y algunos tipos de tambores y percusiones este problema es especialmente común en recintos pequeños en otro vídeo te hablamos sobre este tema del enmascaramiento de las frecuencias así que búscalo y no te lo pierdas porque es muy importante que lo comprendas otra práctica saludable consiste en organizar los canales de entrada por grupos de instrumentos similares por ejemplo podemos colocar en canales adyacentes todas las entradas de la batería enseguida podríamos colocar las percusiones el bajo las guitarras rítmicas y en general todos los instrumentos que conforman la base de similar forma se pueden organizar los instrumentos armónicos melódicos voces etcétera igualmente grupos de instrumentos similares tendrán necesidades de procesamiento similares obviamente los subgrupos de salida pueden asignarse en base a estos mismos criterios la utilización de efectos y procesamientos externos como reverb y delay será en función del concepto musical lo cual implica variantes ilimitadas la principal regla para usar la reverberación artificial en aplicaciones de sonido en vivo es nunca añadirla antes de que el sonido color presencia el rango dinámico de la fuente original sean satisfactorios o sea primero debes de hallar ese sonido que te guste que se escuche bien clarito que se entienda primero debe estar listo ese sonido y después ya agregar lo que es la reverberación no antes ciertamente la reverberación nos puede ayudar a ser más agradables los sonidos de voces e instrumentos musicales pero los reverb es sólo eso un auxiliar nunca debemos pensar en ella como una solución que llegas tú y le ecualizas al cantante y dices como que no se escucha bien se escucha medio feo vamos a poner el reverb para que se escuche ahora sí que como concierto y esto y aquello pues no lo principal es primero hallar un sonido óptimo nunca debemos pensar en ella como una solución mágica a las deficiencias del cantante o del instrumento musical tampoco existe una regla determinada acerca de cuándo y en qué proporción la aplicaremos de hecho existen situaciones en la que es más recomendable no usarla como en los casos que mencionábamos antes cuando la reverberación natural del entorno acústico donde trabajemos afecten la inteligibilidad de la presentación y el uso del reverb adicional sería contraproducente en el caso de las voces y baterías por ejemplo es muy recomendable usar reverb más cortas cuando el ritmo y fraseo del tema musical sean más rápido para evitar que se revuelvan en temas suaves como baladas si es posible abusar un poco más del efecto en cuanto al uso de compresores y limitadores existen dos funciones principales para este tipo de equipos la primera controlar la dinámica de las señales de entrada como voces e instrumentos para facilitar su integración a la mezcla con el resto de los elementos y segunda prevenir excesos de nivel de operación que pudieran resultar nocivos para el sistema de audio en su conjunto todo esto es muy importante hay que saberlo manejar y estar probando y probando en futuros artículos hablaremos más sobre todos estos temas así que no te pierdas esta serie de sonido en vivo que va a estar muy muy buena y pues nunca nos caen mal algunas técnicas que usan los ingenieros coméntanos aquí abajo cuáles son tus técnicas coméntanos qué es lo que haces y vamos todos a tener una retroalimentación entre todos así que gracias por seguirnos suscríbete y espera el siguiente artículo